Y... Mira, su puta madre, tu pinche ternura, un día me la voy a verguear, ¿eh? No dejes de ser pinche tierno, motherfucker Suéltame, suéltame la verga Suéltame los arrovergazos de toda la pincha Suéltame, suéltame Mira, entonces tú eres la chavita más tierna que hay en este pinche juego, ¿no? En este pinche mundo de VTuber O hay más gente como tú de tierna No sé